Hola que tal amigos mi nombre es Diego Mejía un placer estar con ustedes nuevamente los invito a que se suscriban den like a este video comenten porque su opinión es muy importante para mi y bueno es así que arrancamos hablando del lajo número 5 que se vivió entre semana entre martes y miércoles y bueno el martes inició ahí en Guadalajara en el Estadio Acron donde Chivas estaba enfrentando a los cholos de Tijuana donde Chivas tuvo la oportunidad de ponerse en ventaja en el primer tiempo por un penal que le marcaron a favor del rebaño sagrado el cobrador fue el capitán el Pocho Guzmán pero desaprovecha la oportunidad y una gran atajada de Toño Rodríguez es así que Chivas no se llevó a la ventaja al primer tiempo en medio tiempo y bueno en la segunda parte encuentra la notación a cargo de Piojo Alvarado con una gran asistencia del Oso González al minuto 66 y Chivas suma sus 3 puntos se mantiene de líderes con 13 puntos a la misma hora allá en Mazatlán en el Estadio Kraken el conjunto cañonero se está enfrentando al Puebla el Mazatlán que se queda con un jugador menos en el primer tiempo se fue expulsado Andrés Montaño y encuentra la notación a cargo de Almada después de un tiro de esquina cobrado por Nicolás Benedetti muy bueno que siga sumando puntos el conjunto cañonero y más en casa más tarde allá en Juárez los bravos de Juárez estaban enfrentando a los Pumas de la Universidad unos bravos de Juárez que encontraron la notación a cargo de Santiago Gormeño se ponían adelante después de un penal Santiago Gormeño que hace su reaparición en este encuentro en este partido con la convocatoria que le da Diego André Mejía y es así que pues se ponían adelante en el marcador después también una gran una gran notación de cargo de Diego Campillo un disparo de larga distancia Diego Campillo en su primer partido como profesional en la Liga MX hacia su debut y vaya debut con una gran notación fuera del área también en un tiro de esquina encuentra la notación a cargo de García y bueno ya los Pumas de la Universidad en el segundo tiempo encuentra la notación a cargo del Chino Huerta el Mohamed Salah Dayá de CU y es así que por lo menos hacían el gol de la honra ponían en el marcador tres goles a uno pero después un grave error de Julio González que le comete un penal a Avilés Hurtado el mismo Avilés Hurtado cobre el penal y es así que bravos de Juárez gana cuatro goles a uno y bueno ya para más adelante el conjunto de las Águilas de la América estaban recibiendo en casa en el Estudio Azteca a los Reyes de Necaxa los Reyes de Necaxa que ya estaban festejando su centenario el día lunes fue donde se festejó y bueno es así que se ponían adelante en el marcador al minuto tres con una notación de Facundo Batista luego las Águilas de la América encuentran el gol del empate gracias a una gran asistencia de Alejandro Sendejas hacia Diego Valdés después una gran jugada de Alejandro Sendejas que también le da una asistencia a Brian Rodríguez y es así que en medio tiempo nos íbamos con la ventaja de dos goles a uno ya en la segunda mitad una gran asistencia de Brian Ganeca hacia Facundo Batista ponía las cosas dos a dos y bueno después en un tiro de esquina un grave error del arquero de los Rayos de Necaxa le deja la pelotita ahí a Julián Quiñones y Julián Quiñones no la desaprovecha y es así que encuentra la notación y el conjunto de las Águilas de la América ganan tres goles a uno más tarde también a la misma hora ya en el Estadio Hidalgo los Tuzos del Pachuca estaban enfrentando a la máquina Celeste del Cruz Azul una máquina que sí está buscando quién será su nuevo centro delantero con una baja muy importante la de Ignacio Rivero que tuvo molestias musculares y no estuvo para este encuentro pero bueno también es así que pues el conjunto de los Tuzos del Pachuca encuentra la notación a cargo de Hernández una victoria que ya necesitaban los Tuzos del Pachuca con una gran dirección técnica de Guillermo Almada mal y de malas para la máquina Celeste del Cruz Azul que sigue en los últimos lugares de la tabla general también más tarde para cerrar esta jornada de media semana el conjunto de Atlético de San Luis le pega a León tres goles a cero con anotaciones de Roberto Durado y también anotación de Bonatini y anotación de John Murillo y es así que el conjunto de Atlético de San Luis le gana tres goles a cero a la fiera al final el marcador fue de tres goles a cero y bueno los partidos que eran pendientes de esta jornada menos cinco el partido de Gallos Blancos del Querétaro contra los Rojinegros del Atlas y el partido pendiente también del conjunto de Santos de la Laguna contra los Tigres de la U así que pues así se va a cerrar la jornada menos cinco con estos dos encuentros pendientes si te gustó este vídeo dale like y suscríbete nos vemos hasta la próxima